En principio, agradecer y reconocer el trabajo que se está haciendo desde el grupo de trabajo sobre política migratoria. Me parece sustancial que ahora nos encontremos reunidos virtualmente y que escuchemos todas las preocupaciones y todas las orientaciones que de distintas perspectivas estemos compartiendo, pero además para que desde el legislativo podamos efectivamente actuar y hacer lo necesario. En ese sentido, me parece, los escuchaba y cuando hablábamos de todo el marco que tenemos internacional, todos los avances que se han hecho también en México en torno a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero lo que ha representado de manera particular para las niñas, niños y adolescentes, migrantes, acompañados, no acompañados, no por nada cuando se discutió la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes, se trabajó, se dedicó un capítulo en particular por la circunstancia que ya de por sí, de gravedad que se venía dando. Entonces, eso por una parte, y también me parece importante que escuchemos las distintas recomendaciones que dan. Escuchaba hace unos minutos cuando nos decían que tenemos la recomendación que se dio en octubre en el 2019 por parte del comité, estas observaciones inmediatas que teníamos que estar cumpliendo y que tiene que ver con el que tuviéramos una respuesta legislativa en torno a la armonización de la Ley de Migración y la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Y en ese contexto, pues tenemos varios retos, la política migratoria impulsada por Estados Unidos, la política migratoria de los países centroamericanos vecinos, la Guardia Nacional que entra en acción y que finalmente en este contexto también pues siguen adoleciendo y se siguen violentando derechos de niñas, niños y adolescentes de manera particular, los que se encuentran en las estaciones migratorias. Coincido cuando se habla que todos las niñas y niños deben de garantizarsele todos sus derechos, eso me parece sustancial de lo que se ha hablado acá. Y yo quisiera hablar de la iniciativa, cómo se encuentra en este momento, que es más bien ya una minuta, como ustedes saben se trabajó en el Senado de la República, ahora está en Cámara de Diputados. Y aquí todos sabemos, pero lo voy a comentar para que nos escuchen, que las iniciativas buscan que las niñas, niños y adolescentes, migrantes, extranjeros, no acompañados, sean documentados como visitantes por razones humanitarias a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que puedan ejercer sus derechos básicos. Pero además se propone reformar, como comentábamos ya de manera integral, la Ley de Inmigración en materia de infancia migrante, a fin de armonizar dicha disposición normativa de acuerdo a lo establecido y lo que se ha comentado aquí de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Esta minuta, déjenme decirles que ha sido discutida y comentada en distintas ocasiones, técnica en torno a la ley, técnica legislativa avanzado, se ha avanzado en que se coincide que es necesario, pero existen algunas preocupaciones por distintas instancias para que pueda avanzar en su aprobación. Y algo que se ha comentado aquí y que coincido también que tiene que ver con el presupuesto, yo les hago un comentario, ahora que se aprobó el presupuesto en el anexo 18, sufrió alrededor de una pérdida de 26 mil millones de pesos. Entonces, tenemos que también estar siguiendo peleando y acordar y visibilizar a través del presupuesto a las niñas y la importancia que tiene este para la garantía de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Y esta minuta tendría una, se ha presupuestado alrededor de 839.107 millones de pesos, de acuerdo a una estimación que se hizo el Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados en el 2019. Entonces, aquí se ha hablado ya de los argumentos de por qué es necesario que podamos cristalizar esta iniciativa, lo que tiene que ver con el capítulo decimonoveno de la ley general, en donde refiere de manera particular el tema de niñas y niños y adolescentes migrantes, lo que tiene que ver con el artículo 89 al 101, para armonizar y a fin de privilegiar el interés superior de las niñas, la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes migrantes, lo que se hablaba aquí también del artículo 112 de la ley de migración, y en qué es en lo que vamos a ver. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, ha hecho algunas observaciones en donde nos dicen, tienen algunas preocupaciones, en donde comentan que no se puede usar de manera general la denominación de niñas y niños y adolescentes migrantes por los beneficios que podría traer a personas adultas que los acompañan. Otra de sus opiniones es que el ejercicio de armonización debe de atender en principio los tratados, o sea, la ley general debió de atender los apartados de la ley de migración, en donde se considera que no incluyen los parámetros de atención para las niñas. Y además, se comenta que ya existe la atribución de recibir a niñas y niños y adolescentes migrantes mexicanos repatriados en la propia ley de migración, y hay una preocupación en torno a lo que tiene que ver de conceder la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a todo niño o niña migrante, ya que puede promover el tráfico de trata de personas. Por parte del Instituto Nacional de Migración, aunque se ha manifestado en algunas cosas a favor, todavía se están discutiendo algunos temas en lo que tiene que ver de que se les otorgue a niñas y niños y adolescentes migrantes de manera inmediata y sin necesidad de presentar documentación alguna, la condición de estancia de visitantes por razones humanitarias, porque amplía, dicen, a la persona adulta a cargo de su cuidado, se puede prestar a un abuso de este derecho. Y por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues lo que tiene que ver con los recursos, porque dice que hay que destinar recursos para la construcción y operación de los centros de asistencia social, y entonces pues se requieren recursos. Y en esto es en lo que se va ahora en las discusiones que se está dando en la Comisión de Migración, me parece que hay sí la intención de que se pueda avanzar todo lo posible, pero en estos temas que he comentado de manera particular es donde todavía existe un debate. Y lo que sí se ha avanzado es de que pueda una mesa de trabajo de la Comisión de Migración, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto con el Instituto, se pueda avanzar en todos los consensos y que en las partes en donde todavía existen algunas observaciones, en ese caso podamos, junto con los, esencialmente las diputadas y los diputados, pues estar terminando de decir que hay una obligación a partir de lo establecido en los convenios internacionales, a partir de lo que se establece en la propia Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero también lo que establece la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que estamos obligados a cumplirlo, porque finalmente, aunque no esté armonitada la ley, está muy claro lo que dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo que nosotros vemos, entonces, es de que sí se puede avanzar en términos generales. A mí me parece que lo que tendríamos que hacer es que con las conclusiones que se estén dando a partir de este gran encuentro que tenemos el día de hoy, sí se pueda buscar un pacto, un pacto en donde podamos sentarnos las instituciones encargadas que tienen que ver con toda la garantía de derechos en torno a las niñas, niños y adolescentes, migrantes, acompañantes, no acompañados, para que podamos establecer de manera muy clara las obligaciones que tiene el Estado mexicano y que tiene que cristalizarse el ley. Eso por una parte, pero también tendríamos que ver, junto con pegado, el que pueda venir acompañada de los recursos necesarios, porque de lo contrario, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando no hay dinero para la implementación, lo decía muy bien Ricardo Bucio, de que desde origen, cuando se trabajó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se construyó toda una ley, pero no fue acompañada de los recursos necesarios. Entonces, creo que... Diputada, ¿podemos ir cerrando, por favor? El reto que tenemos es el buscar y concretar el que podamos tener un gran pacto con todas las instituciones involucradas con la Cámara de Diputados para que podamos avanzar en el siguiente periodo en la cristalización de que podamos votar la minuta que se encuentra ahora en la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.